Se está regando en el espejo con la amiga Subo un histórico a la rapa que le diga Que está buenísima pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Se está regando en el espejo con la amiga Subo un histórico a la rapa que le diga Que está buenísimo pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta noche no va a fantamiar Me pone ojito de gata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo batial Y le quiere dar hasta el otro día Perreándola buscando en la policía Me dijo que quiere ser mía Yo con la espalda a pegar la pared Vente si te digo ven A ese culo le des un aumento tan bella Acá pidiendo que te lo des mi Barbie Yo no soy tu Ken Esta noche vino sin sotén Y con la amiga que está caliente también Quien la ha visto y quien la ve Como quiera que se ponga Subo una historia y que es difícil que te ponga Voy a ver culo como Nicky en el video de Anaconda Si tarde llega a la casa se le cuenta una milonga Ella es una mami soga tremenda putonga Hoy va a ser de toda más yo se lo voy a mamá También a quien le proponga Esa es lo tira falla Quiere bicho bichilla Ella es una mami soga tremenda putonga Hoy va a ser de todo más yo se lo voy a mamá También a quien le proponga Esa es lo tira falla Quiere bicho bichilla Esta noche no va a fantamear Me pone ojito de lata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día Esta noche no va a fantamear Me pone ojito de lata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día La bebé es una Barbie Que la dejo en la perra una bad bitch Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote, sí Deja que te pilles, tú eres una pilla Para que chilles, ponte a fuera en la silla Crees que es Miami, pero esta mano es mía Le gustan mis diamantes, como brillan, dice Sale con su amiga cada fin de semana Está en recha y borracha En falda sumando la clacha No vuelve a la casa si no es de duda Se está arreglando el espacio con la amiga Subí una historia enseñando el culo pa' que le digan Que está buenísimo, pero ya lo sabía Sale hasta tarde Esta, esta noche no va a fantamear Me pone ojito de lata cuando baila Se me pone perra cuando le pongo bastial Y le quiere dar hasta el otro día On my water Ey, baby Quiere que le pongan Gatita de Hunter de Baby, quiero el G Le gustan las mujeres y los hombres Ella pide pa' llamar que el tabaco con la chica Hay que pagar si quiere darle por que ese culo no es free La baby rompe Sabes que está buena y que no tiene compes Es una jaulita, quiere que le invoque Siempre está enseñando la escota Se pone los trajes cortos pa' que el culo se le noce Toma ese flavor, ella es una mala aunque tiene caren Yo le regalo, me pregunto si le voy a dar Dije, sí, señor Hoy que la preño Si tú quieres bicho, mamá, ven que te la enseño Esta noche no va a fantamear Me pone ojito de lata cuando baila Se pone perra después de tu mano Y le quiere dar hasta el otro día Se está arreglando el de pago con la mía Si yo me estoy enseñando el culo pa' que le digan Que está buenísimo, pero ya lo sabía Sabía hasta tarde Gracias por ver el video